Con nuestra webinar, cuatro retos del sector TIC ante la revolución digital. Como sabéis, esta acción, este webinar está enmarcada dentro de las actividades que la Escuela de Tecnología del Campus Corporativo del sector TIC nos presenta en esta ocasión. Os voy a presentar a Ignacio, aunque él luego hablará con un poquito más de detalle. Ignacio González de los Reyes Gavilán es fundador ICEO de Reingeniería Digital, es ingeniero industrial MBA y está certificado en Project Management. Es experto en innovación y transformación digital de procesos y modelos de negocio. Tiene más de 28 años de experiencia en el sector TIC, incluidos 25 años en Telefónica. Es asesor, profesor, escritor y conferenciante. Pues comparto tu presentación, Ignacio, y te doy paso. Yo ya apago el vídeo y el audio para no molestarte. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces el webinar. De alguna forma estamos inmersos todos en una revolución digital. Entonces, la cosa es decir, bueno, en esta revolución, ¿qué es eso que se habla tanto de la transformación digital y, sobre todo, cómo me afecta a mí y, en este caso, cómo afecta al sector TIC? Bueno, pues, como decía Carmen, mi nombre es Ignacio Gavilán. Soy ingeniero industrial. Llevo más de 28 años trabajando en nuestro mismo sector, en el sector TIC. Desde hace un año soy profesor de la Escuela de Organización Industrial que colabora en este programa y os dejo mis coordenadas en Internet por si queréis, bueno, seguir en contacto. Os dejo mi página oficial, mi blog y mi contacto en Twitter, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy, el índice, pues, tiene esto que os enseño ahí, ¿vale? Primero vamos a ver, aparte de entender qué es la transformación digital, vamos a ver cuál es el papel del sector TIC, que es un papel especial en la transformación digital. Luego he seleccionado cuatro retos, que cada uno será un punto que trataremos. El más largo, el primero, hablaremos de la escala y la conectividad. Luego pasaremos a ver la seguridad y gestión de datos. Y luego hablaremos de personalización, sobre todo el poder del usuario y de agilidad. Y, al final, haremos unas pequeñas conclusiones. Como os decía Carmen, ahora hablaremos, abriremos en ese momento un turno de preguntas o de debate, pero me quiero reservar uno o dos minutos al final para daros un epílogo o un mensaje final, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ver primero entender el papel del sector TIC en la transformación digital. Pero, lo primero de todo, vamos a entender ese concepto digital, aunque seguramente vosotros os tengáis claro, por el sector del que venís. Entonces, cuando hablamos digital, estamos hablando del tratamiento binario de la información. Esto quiere decir, por una parte, que todo tipo de información, tanto si es texto, como si es imagen, como si es sonido, como si es vídeo, incluso los propios algoritmos, vamos a tratarlo de esa forma binaria, mediante unos y ceros que, como sabéis, en el fondo es una metáfora, no existen como tales, ¿vale? Y cuando hablamos de tratamiento, quiere decir que vamos a codificar toda esa información digital, que la vamos a procesar también de forma digital, que la vamos a almacenar en formato digital y que la vamos a transmitir, a comunicar en formato digital. En el fondo, lo que se llama digital hoy en día, no es más lo que antes llamábamos un poco la mezcla entre comunicaciones e informática, que es precisamente TIC, vuestro sector, ¿vale? Bueno, lo que estamos asistiendo en los últimos años, y desde luego vamos a seguir viéndolo, es una explosión de tecnologías y soluciones del ámbito digital. Llevamos ya años, aunque siguen evolucionando, con un enorme desarrollo de las telecomunicaciones y de los sistemas de información, pero hay tendencias que cada vez se acentúan más. Una que lleva un tiempo entre nosotros, que es el cloud computing, la automatización robótica, aparecen los chatbots en sistemas de mensajería y a los de voz, estamos asistiendo al desarrollo de internet de las cosas y a lo que es la industria 4.0, hay mucho ruido y algunas realizaciones alrededor de blockchain, cada vez se aplique más big data, algoritmos de aprendizaje, de machine learning, de inteligencia artificial. Es decir, tenemos un conjunto enorme de soluciones y de tecnologías que además cambian la forma en que funcionan las empresas, cambian los mercados, cambian la forma en que funciona la sociedad. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, hay muchas definiciones, el concepto, digamos, en cierto modo es discutido o presentan muchas formas, pero en el fondo la cosa es muy sencilla. O sea, nosotros formamos parte de una empresa o de una administración, somos una organización y en nuestro contexto tenemos este desarrollo de la tecnología digital. Una tecnología digital que nos ofrece, por una parte, o por una parte exhibe amenazas para nuestro propio negocio, porque puede haber nuevos entrantes que sean más eficientes o que propongan un modelo de negocio diferente a nuestro y mejor, entonces podemos ir, como suele decir, disrumpidos, pero a la vez para nuestra propia operativa, la tecnología digital nos ofrece grandes oportunidades. Oportunidades de mejorar nuestra operativa interna, de ser más eficientes, de ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes o incluso de cambiar completamente nuestro modelo de negocio. Bueno, pues la transformación digital en el fondo no es más que los cambios de cierta envergadura que acomete una empresa o una administración para dar respuesta a esas amenazas que crea la tecnología digital y, sobre todo, para aprovechar las oportunidades que esa misma tecnología nos brinda, nos pone en nuestras manos. Para hablar de transformación digital, tiene que ser una transformación, un cambio de una cierta entidad. O sea, si nosotros tenemos en nuestra empresa, pues vamos a decir, un paquete ofimático y actualizamos la versión, hombre, que es digital y es un cambio, pero realmente es un cambio pequeño. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, estamos pensando en cambios de más envergadura. Estamos pensando, por ejemplo, que tú tienes unas tiendas físicas y te vas a pasar a un comercio electrónico. Estamos pensando que los sistemas que tú tienes en tu empresa los vas a llevar a la nube. Estamos pensando en un cambio, a lo mejor, de modelo de negocio, es decir, cambios de cierta envergadura. Bien. ¿Y qué papel juega el sector TIC en la transformación digital? Pues el sector TIC es un sector muy especial para la transformación digital porque, en el fondo, juega un papel dual. Por una parte, como cualquier otra empresa, como cualquier organización, una empresa del sector TIC se ve sometido también a amenazas que vienen del mundo digital y oportunidades que puede aprovechar y, por lo tanto, se puede transformar internamente para aprovechar todas esas oportunidades. Pero, a la vez, el sector TIC es el que crea o el que implanta las soluciones digitales, las soluciones que crean transformación en nuestras empresas o en ellas mismas. Entonces, ese papel es muy particular del sector TIC. Cuando yo hablo de transformación digital, de forma general, a otros sectores, no cuento algunas cosas que os voy a contar en este seminario porque algunas son muy particulares de ese papel especial que juega el sector TIC. Entonces, en este seminario vamos a ver realmente las dos perspectivas mezcladas, por decirlo de una manera, pero, sobre todo, vamos a ver muchos temas que afectan específicamente al sector TIC por ser quien es y por ser generador de soluciones digitales. Bien. Antes de entrar de lleno en los desafíos, en los retos, ¿de qué hablo al hablar del sector TIC? Pues os propongo un mapa, digamos, de actores que, bueno, que puede ser discutible, pero yo creo que más o menos todos vosotros os vais a reconocer más o menos en alguno de los que os voy a indicar, ¿vale? Por una parte, tenemos los fabricantes de hardware, son los que crean, pues, bueno, pues, crean los ordenadores, ya sean ordenadores de sobremesa, portátiles o servidores. Son los que crean los terminales móviles y son los que crean los equipos de red, ¿vale? Pero básicamente son equipos, equipos físicos, ¿vale? Luego están los fabricantes de productos software, es decir, las típicas soluciones o aplicaciones software que nos vienen cerradas, como pueden ser las soluciones que nos da históricamente Microsoft, por decir alguien, ¿vale? Hay otros actores que son los distribuidores, que son, digamos, intermediarios en que, digamos, de alguna forma compran a esos fabricantes o su software o su hardware y luego, pues, lo ponen en manos o bien en comercio minorista o en tiendas en mano del público final o bien en manos de otras empresas o de integradores para su uso en otro tipo de soluciones, ¿vale? Luego vienen los tres actores que, de alguna forma, ya dan soluciones finales. Por una parte, los operadores de telecomunicaciones, que lo que dan son soluciones de comunicación, aunque cada vez más se meten también a, extienden su portfolio a temas llamados de TI más digitales, ¿vale? Luego tenemos los proveedores de servicios cloud, que en realidad tienen también una doble cara. Por una parte, los proveedores de alojamiento, luego hablaremos un poco de cloud, ¿vale? De alojamiento, un poco de hardware, de infraestructura y, por otra parte, las empresas que ofrecen aplicaciones ya directamente desde la red, desde la nube. Yo que sé, por poner un ejemplo muy conocido, muy masivo, pues, aquí podemos meter, por ejemplo, a Facebook, ¿vale? Y luego tenemos los integradores, que lo que hacen son las soluciones un poco más personalizadas, ¿vale? Lo que hacen es que cogen elementos de los otros actores y los empaquetan para un cliente final y, en algunos casos, añaden desarrollos propios o desarrollos a medida, ¿vale? Pero en esta presentación va a incluir en el sector TIC algo que es un poco más discutible, pero yo creo que es muy importante, que son los departamentos de sistemas y tecnologías de las empresas y las administraciones. Estrictamente hablando, un departamento de sistemas, lo que sea, de una empresa de paquetería, pues, hombre, el sector de su empresa no es el sector TIC. O si tú consideras una administración pública, el departamento de sistemas o tecnología, pues, hombre, la administración pública no se considera sector TIC. Pero creo que es muy importante, para entender algunas cosas, hacer esta pequeña extensión y considerar estos departamentos como parte del sector TIC. De hecho, algunos temas que veremos son muy propios de ellos. Entonces, los retos. Realmente, retos del mundo digital para cualquier sector y muy especialmente para el sector TIC hay muchos, pero he querido concentrarlo en cuatro grandes retos que a su vez tienen como sus facetas o sus matices. Por una parte, el reto de la escala y la hiperconectividad, que es al que vamos a dedicar algo más de tiempo. Luego hablaremos de los datos, con una perspectiva de seguridad y de calidad. Hablaremos del poder del usuario y eso cómo se manifiesta en las organizaciones. Y hablaremos de agilidad, de tiempos de respuesta. Y sin más, pues, vamos a pasar ya al primer reto. El reto que he titulado la escala y la hiperconectividad. Entonces, si tengo que resumir de una forma muy sencilla de entender cuál es el origen del reto, cuál es el reto de la escala y la hiperconectividad, lo que ocurre es que en el mundo digital tenemos muchos usuarios, muchos, y dispersos, y además es que esos usuarios nos piden mucho, exigen mucho a las redes y a los sistemas. Son muy demandantes. Vamos a ver un poco más qué quieren decir esas dos cosas. Fijaros, vamos a pensar primero en los usuarios. Aquí os pongo unos datos de la ITU, que es una organización de telecomunicaciones, la Grupa Operadora de Telecomunicaciones y de la UNESCO, de septiembre del año pasado. Según esos datos, en ese momento, en septiembre del 2017, el 48% de la población mundial era usuaria de Internet. Cabe pensar que ahora mismo es más que eso. Y estamos hablando de una población de 7.500 o 7.600 millones de habitantes. Es decir, usuarios de Internet habría entre 3.000 y 4.000 más cerca de los 4.000 que de los 3.000. Por otra parte, muy importante, cada vez alcanza más peso el tema del acceso desde el móvil. Como esa misma fuente, puedes ver que el más del 50% del tráfico web se produce ya desde el móvil. ¿Y cómo crece? Por una parte, ¿cómo crece la población? Bueno, pues tenéis ahí unos datos entre 2010 y 2017, en que la población mundial pasó de 7.600 millones. Eso supone un crecimiento de la población mundial en 7 años de un 7%. Si ahora vemos los usuarios de banda ancha fija en ese mismo periodo, pues pasó de 526.000 millones a 979.000 millones. Eso quiere decir que creció un 86%. Y en ese mismo periodo, los usuarios de banda ancha móvil crecieron en un 109%. Lo que esto nos quiere decir es que la población crece a un ritmo, bueno, no menor, yo diría un 7%, pero sobre todo, aunque ya partíamos de un 48% de usuarios de Internet, el uso tanto de banda ancha fija como móvil crece mucho más rápido que la población. Con lo cual, a pesar de que todavía quedan islas de lo que se llama la brecha digital, sitios donde no llega el mundo digital, lo cierto es que cada vez más toda la población mundial va a ser usuaria, cuando nos acercamos a que toda la población sea usuaria de Internet. Entonces, ahora estaremos hablando de muchos usuarios a personas. Pero es que esos son las personas, pero es que hay otro fenómeno, que es Internet de las cosas. Entonces, Internet de las cosas, si habéis ido a hablar de ello, lo que supone es que a Internet, a la red, no solo se van a conectar personas, y es verdad que las personas se conectan a través de sus ordenadores o de sus móviles, sino que además las cosas y esos objetos y dispositivos se van a conectar directamente. Esos objetos pueden ser sensores, pueden ser electrodomésticos, pueden ser drones, pueden ser coches, puede ser cualquier cosa. Y en esto se espera una explosión de crecimiento en los próximos años. Porque veis unos datos. Para 2020, ¿vale? O sea, no entra nada, año y medio, ¿vale? Según datos de la ONU, la población mundial se espera que sea 7.700 millones de personas, ¿vale? Pero si ahora cogemos unos datos de una fuente bastante solvente como es Cisco, estima que para ese mismo año habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a la red. 50.000, que es la división, quiere decir que por cada persona hay entre 7 y 8 dispositivos. Es cierto que aunque en los países, digamos, más avanzados hay más de un dispositivo, quiere decir, más de un móvil por persona, pero claro, la diferencia hasta casi 8 por persona viene de que muchos de los dispositivos, dispositivos para las personas, son realmente cosas, cosas que se van a conectar a través de Internet de las cosas, ¿vale? Con lo cual, cuando os decía muchos, aquí tenéis cuantificado que significa muchos, ¿vale? Pero además es que esos usuarios son muy demandantes, exigen mucho a las redes, exigen mucho a los sistemas. Entonces, de la misma fuente o de Cisco, aquí tenéis unos datos de evolución entre 2016 y 2021, es decir, solo 5 años del tráfico mensual en exabytes, ¿vale? Fijaros que en solo 5 años, según Cisco, se va casi a triplicar el tráfico, ¿vale? Lo cual, desde luego, es muy relevante, es muy importante. Pero luego, además, y os hablo del vídeo, una de las aplicaciones que más se utiliza es un vídeo en sus distintas matices o acepciones, por decirlo de alguna manera, pero es que, además, el vídeo es muy exigente. El vídeo exige mucho a los sistemas y exige muchísimo a las comunicaciones. Entonces, fijaros en las barras estas de colores, el color azul claro y el verde que están abajo corresponden completamente a vídeo, a vídeo Internet y a vídeo bajo demanda IP. Pero incluso en los otros tres colores, en lo que es web, compartición de ficheros o juegos, también hay elementos de vídeo. En total, según Cisco, la estimación es que en 2021, el 82% del tráfico será vídeo IP. Con lo cual, veis, digamos, un poco la exigencia que pone el vídeo a todo el mundo digital, a todas las redes y los sistemas. Otro caso, otro ejemplo de muy demandante, el Big Data. Supongo que también, hoy se iba a hablar mucho de Big Data, que básicamente es el tratamiento, dicho muy simple, de grandes volúmenes de datos, además incluyendo datos estructurados y no estructurados, ¿vale? Entonces, ese volumen de datos pone una gran exigencia en cuanto a almacenamiento y, sobre todo, en cuanto a procesamiento de esos datos, pues estamos hablando de cantidades inmensas. Por ejemplificar un poquito, aquí os pongo unos datos, una infografía de domo.com en que dice lo que sucede en 2018 cada minuto en Internet. Entonces, si lo veis, por ejemplo, a la derecha, pues veis que hay en ese minuto 473, casi medio millón de tweets en ese minuto, que en aplicaciones de testing se envían casi 13 millones de mensajes, que hay 176.000 llamadas de Skype, que a Instagram se suben casi 50.000 fotos. Y esto es solamente lo que hay un poco en medios sociales, ¿vale? Pero Big Data, aparte de los medios sociales, coge datos de las propias empresas o otro tipo de datos públicos, ¿vale? Esto quiere, pero como, digamos, Big Data, también trata datos no estructurados, también gestiona o se puede gestionar datos de redes sociales, ¿vale? Al final, simplemente, es por poner un ejemplo, el volumen de datos que se está generando es inmenso y si queremos analizarlo con Big Data, pues la exigencia en almacenamiento y en procesamiento, pues es brutal, ¿vale? Además, el Big Data, no lo vamos a entrar en detalle, pero tiene algunas tareas que son exigentes en computación, lo que se llama la ingesta, es decir, la toma, la carga de datos, que sobre todo es que hay que hacerle mucha limpieza y otro tipo de labores, el análisis en sí mismo y cada vez más también se utiliza Big Data en lo que se llama el tratamiento de eventos complejos, que es un tratamiento en tiempo real de eventos como puede ser seguir las cotizaciones de la bolsa o monitorizar una red de telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, todo esto es muy, muy exigente en almacenamiento y sobre todo en procesamiento. Un ejemplo quizás un poco más puntual, pero el tema de la realidad aumentada. Como sabéis, realidad aumentada son un tipo de soluciones en que a una imagen que es real de tu entorno, pues de tu paisaje, de un edificio, de ti mismo, se le superponen elementos que son virtuales, como el famoso Pokémon que se hizo famoso hace unos meses, ¿vale? Entonces, se puede hacer en muchos tipos de terminales, pero se tiende cada vez más a hacer los móviles, terminales móviles, porque, bueno, porque son muy populares, están muy extendidos y además los terminales móviles tienen muchos elementos sensores, digamos, que se utilizan en realidad aumentada, porque ya tienen cámara, tienen giróscopos, tienen GPS, tienen acelerómetros, tienen muchas cosas que se necesitan en realidad aumentada. Entonces, se tienden a utilizar cada vez más soluciones de realidad aumentada sobre móvil, pero claro, una solución de realidad aumentada hace tareas muy complejas. Tiene que reconocer imágenes, con lo cual tiene que meter algoritmos de inteligencia artificial que son costosos. Tiene que detectar una superficie, por ejemplo, cuando está viendo algo, que eso es una mesa, en donde puedes apoyar un objeto, un objeto virtual, vamos a decir, un jarrón virtual. Cuando tú apoyas un objeto virtual, no físico, tienes que saber mantener la relación de posición entre uno y otro. Tienes que hacer lo que llama oclusión, que es cuando un objeto tapa a otro. Tienes que captar la luz real y si tienes a un personaje virtual, ser capaz de proyectarle sombras. Todo eso, sin entrar en detalle de cómo se hace, os podéis imaginar que son algoritmos, que son complejos, y lo estamos queriendo hacer en un móvil. Bueno, pues eso es muy exigente y no todos los móviles están preparados para absorberlo. Volvemos un momentito a Internet de las Cosas. Aparte que Internet de las Cosas influye en tener muchos, aparte de muchos, muchos usuarios, en este caso usuarios dispositivos, pues además incluye algunas aplicaciones que son muy masivas, como son las Smart Cities, que en día son soluciones en una ciudad, son soluciones realmente diversas, pues yo que sé, para que un coche encuentre un aparcamiento o para que se comunique con los semáforos, por decir algo, o para medidas de contaminación y demás. O el Smart Home, que es llevar a Internet de las Cosas a nuestras casas, que como el ejemplo suelo poner, que nuestro frigorífico sea capaz de hacer la compra cuando vea que se está quedando vacío. O en la agricultura inteligente, en que podemos estar midiendo condiciones de humedad, de luz, y en base a eso, por ejemplo, gestionar el riego. Entonces, en este caso, esas aplicaciones masivas inciden sobre todo en el hecho de muchos actores, muchos dispositivos. Pero es que además hay aplicaciones en Internet de las Cosas que son críticas y eso exigen que las comunicaciones tengan un rápido tiempo de respuestas a una baja latencia y que sean muy fiables. Estamos hablando, por ejemplo, de los vehículos autónomos que a veces se relacionan con su entorno mediante sensores, pero a veces que también se espera que se comuniquen con otros coches o con señales o con otro tipo de elementos. O los drones o lo que es la telecomunicación de pacientes, la medida de constantes vitales, o los entornos de automatización, son entornos que son muy críticos y que entonces es muy importante que las comunicaciones sean muy rápidas y muy, muy fiables. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer desde el sector TIC para dar respuesta a esta exigencia de la escala y de la perconactividad? Pues bueno, desde el mundo de las telecomunicaciones o de las redes, realmente se están haciendo muchísimas cosas, ¿vale? Pero me voy a centrar solamente en lo que se llama la red de acceso, que es la que llega hasta nosotros, hasta los usuarios, ¿vale? Entonces, en la parte fija estamos asistiendo a un despliegue de la banda ancha y últimamente de la banda ancha sobre fibra, porque la fibra es mucho más rápida, aparte de otras características que el cobre, ¿vale? En el caso de España más somos privilegiados porque, si no recuerdo mal, creo que somos el segundo país del mundo y el primero de Europa, me parece. O sea, estamos muy avanzados en cuanto al despliegue de fibra, ¿vale? Entonces, la fibra es fundamentalmente para el acceso fijo. Pero quizá más interesante es hablar de las comunicaciones móviles. Las comunicaciones móviles, sabéis que hemos asistido a diversas generaciones. Ahora mismo tenemos, como quedan, restos del 2G, se está acabando de implantar el 3G, se está todavía a medio implantar el 4G, lo que es el LTE, pero de cara al futuro es muy importante hablar de 5G, que se está empezando ahora a ver las primeras soluciones reales, ¿vale? y 5G es muy importante para algunos elementos, como por ejemplo el vídeo de alta calidad en móvil, pero es sobre todo fundamental para Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque 5G añade estas tres características que os pongo ahí. Por una parte, permite lo que se llama la alta densidad de la red. O sea, sabéis que en comunicaciones móviles una antena, una estación base, pues cubre una zona, pero digamos, cuando hay una serie de usuarios se acaba saturando. Entonces, en 5G lo que se va es a un modelo y que va a haber muchas antenas, muchas, pero pequeñitas, sin permitir decirlo así, ¿vale? Con lo cual se consigue una gran densidad. Entonces, cada célula, eso que corresponde a cada antena, pues cubrirá una zona pequeñita, pero ahí habrá. En 5G os decía que es muy importante para temas como el vídeo sobre el móvil, pero sobre todo es fundamental para Internet de las cosas, ¿vale? Y os estaba diciendo, por una parte, porque utiliza antenas, vamos a decir, pequeñas, que cubren células pequeñas, pero que en conjunto lo que haces es que puedes, lo que se llama la densidad de red, o sea, meter a muchos más usuarios, ¿vale? Creo que nos había acabado de decir, también se está trabajando mejor cobertura en edificios e interiores. Os decía también que ofrece una velocidad muy superior a las comunicaciones móviles actuales, que es fiable y que tiene baja latencia, que es un tiempo de respuesta muy corto, ¿vale? Con lo cual, la velocidad, la baja latencia y la fiabilidad la hace apto para aplicaciones críticas de las que mencionábamos de Internet de las cosas. En la parte de terminales y dispositivos, aquí vamos a ir rápido, se mete, bueno, pues los terminales y en general los equipos pues siguen creciendo en prestaciones, tanto a nivel de procesamiento, almacenamiento, se trabaja mucho en todo el tema gráfico, de visualización, por el vídeo, por todo el mundo de la imagen, ¿vale? Lo que os decía antes, cada vez es más importante los terminales móviles, los smartphones, todo lo que es portátil, pero específicamente los smartphones, no es una tendencia absolutamente asegurada, pero yo esperaría cada vez más en la parte más de aplicaciones o de software, una potenciación de las interfaces inteligentes que ya estamos viendo, o sea, de los asistentes de voz, de elementos de realidad aumentada y cosas así. En el hogar pudiéramos esperar, aunque esto es un poco apuesta, pues que se generalicen las interfaces de voz inteligente, ahí os pongo en la figura abajo a la izquierda lo que es el Google Home, el Amazon Echo y aquí lo que está a punto de lanzar Movistar, que es Movistar Home, entonces son interfaces que se relacionan con las personas mediante voz y yo creo que un poco de la mano de su internet de las cosas podemos asistir a una cierta explosión de la domótica. Quizá, aunque ahí se ven menos tendencias, también la Smart TV puede incorporarse, digamos, con más funcionalidades y un tema que apunto por ahí, aunque no es tampoco especialmente importante, el tema de los móviles flexibles, o sea, que se doblan, vamos, se habló mucho de ellos hace unos meses, la verdad es que el cliente no se habla, entonces bueno, eso que nos ha avanzado mucho, pero bueno, sobre todo lo que podemos esperar es cada vez mayor capacidad e interfaces inteligentes, ¿vale? Ahora os voy a contar un tema que es importante, el tema de Cloud Computing, ¿vale? Al principio os va a parecer que es una explicación general, pero luego veréis qué tiene que ver con esto de la escala, ¿vale? Mirad, este es un dibujo de cómo podría ser, pues, bueno, organización un poco TIC o de equipos en una empresa desde hace 15 años hasta ahora, ¿vale? Pues tú tienes una red local en que conectas tus equipos, ahí no lo he dibujado, pero también podría haber puntos de acceso Wifi para conectar conexión inalámbrica a la red, y luego tienes a la derecha lo que son los servidores, ¿vale? En esos servidores se orientarían las aplicaciones corporativas, pues, la aplicación LRP, el CRM, la aplicación de recursos humanos, las nóminas, este tipo de cosas, ¿vale? Y todas estas aplicaciones se meten en un CPD, en un centro de proceso de datos que esto lo gestiona el departamento de sistemas, de las compañías o de las administraciones, ¿vale? Y cuando queremos unirnos a internet, pues, nada, desde ahí, desde ese CPD, pues, con los firewalls o lo que sea y nos unimos a internet. Y eso podía ser el mapa de una empresa desde 15 años hasta acá y todavía hoy en día la mayoría estará en un esquema aproximadamente como este, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con el Cloud Computing? El Cloud Computing realmente no es tanto un cambio tecnológico, aunque tiene algunos detalles, vamos a decirlo, sino es más un cambio de gestión de la TI. Entonces, aparece lo que vamos a ver los proveedores de servicios Cloud y te ofrecen en la visión más básica, pues, infraestructuras de almacenamiento, de comunicación, etcétera, incluso del sistema operativo o del software básico y en las más avanzadas, pues, aplicaciones completas. Entonces, lo que te dicen, oye, no te preocupes tú, de gestionar la TI, sino que pásamela. Y bueno, digamos, en un primer paso, vamos a decir que pasas por ese servidor con esas aplicaciones. Pero si la cosa resulta, pues, tú puedes ir pasando más y más cosas. Y podemos llegar a este punto en que realmente lo has llevado todo al proveedor de servicios, ¿vale? con lo cual, con lo cual, realmente, tendrías todo detrás de Internet. Como Internet se tiende a representar como una nubecita, como yo lo he puesto ahí, pues, estaríamos hablando de Cloud Computing, de computación en la nube. Realmente no es en la nube, realmente está en un centro de procesos de datos, pero que es de un proveedor de servicio. Pero para ti, como empresa, que eres el lado izquierdo, te da igual. Está detrás de la nube, te accedes vía Internet y ya está. Y tú, digamos, que te despreocupas, ¿vale? Os decía que Cloud Computing por sí mismo no tiene muchos elementos tecnológicos propios, la tecnología de Internet e Intranet, aunque hay un tema no específico de Cloud Computing, pero sí que ha crecido mucho de su mano y que sí vamos a comentar que es el tema de la virtualización, ¿vale? Entonces, en ese esquema que os he dibujado, esas máquinas que os pongo, representan una máquina física, una máquina que, bueno, que la puedes tocar y ver, ¿vale? Pero en virtualización lo que se hace, es, bueno, pues esa máquina tiene unos procesadores, tiene una capacidad de disco o varios discos y tiene una memoria, ¿vale? Pues, cuando haces virtualización lo que haces es que separas esos recursos en máquinas, que se llaman máquinas virtuales, entonces, si la máquina tiene seis procesadores, dice, pues voy a dedicar un procesador a una máquina virtual, voy a dedicar un tercio del disco y voy a dedicar, pues, yo qué sé, pues, un sexto de la memoria, ¿vale? Y eso lo meto en una máquina virtual, que es virtual porque no tiene entidad física, eso se hace en software, ¿vale? Y entonces, al final, esa máquina que era física, pues, si cogemos ese dibujo que os he puesto como ejemplo, serían como si tuviéramos seis máquinas virtuales. Visto para una aplicación, realmente lo que ve es la máquina virtual, ya no ve la física, ¿vale? Ve solamente la máquina virtual. Entonces, esto da mucha flexibilidad para jugar con el hardware, para tú ir añadiendo máquinas, que además pueden ser máquinas más modestas, servidores más modestos, e irlo repartiendo para distintos clientes, distintos usuarios. Y se puede hacer como os lo he puesto aquí, digamos, con una máquina física, varias virtuales o una máquina virtual que realmente se apoya en varias máquinas físicas, ¿vale? Con lo cual, da una flexibilidad inmensa, ¿vale? Y entonces, se puede indicar a cada cliente, cada usuario o cada aplicación los recursos que realmente necesita. Volvemos a nuestro esquema. Entonces, ya he cambiado en la parte de los servicios y ha puesto que realmente, aunque hay máquinas físicas por detrás, básicamente vemos las máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, esto es un modo de gestión de la TI diferente y en el fondo en sí mismo es un reto para los departamentos de sistemas cómo quieren hacer las cosas, ¿vale? Pero de cara a lo que estamos hablando ahora, de lo que es la gestión de la escala y de la capacidad, esto es muy importante porque estos proveedores de servicios normalmente son proveedores grandes, especializados, como están hablando desde un Amazon o de un Google, por decir algo, también los hay un poco más modestos, pero siempre son proveedores muy grandes, proveedores muy grandes que este es su negocio y por lo tanto tienen un centro de procesos de datos con muchísimas máquinas que más optimizan con máquinas virtuales y tienen ya un plan de capacidad de forma que nunca les van a faltar máquinas, siempre va a tener almacenamiento y procesamiento. Y esto quiere decir que tú, que eres una empresa, es decir, de un tamaño normal comparado con las posibilidades que te ofrece el proveedor de servicios esa capacidad de proveedor de servicios para ti es infinita. Por supuesto, no es literalmente infinita, pero para que esto escala lo que te puede dar un proveedor, un Google, un Amazon es inmenso, no se acaba nunca, para ti es como si fuera infinita, ¿vale? Entonces, es virtualmente infinita y luego tiene otra capacidad que es lo que se llama elástica, ¿vale? Lo que quiere decir es que se adapta a tu demanda. Claro, como este proveedor de servicios tiene capacidad sobrada y como además en Cloud Computing sí que se cuida mucho que la provisión de los servicios esté automatizada, pues cuando tú vas a meter una nueva aplicación o vas a meter más usuarios, o vas a meter algo que te exige más capacidad de procesamiento, tú se lo pides a tu proveedor y te lo pone a tu disposición en muy poco tiempo, con lo cual se adapta muy rápidamente a tu necesidad. Eso es lo que se llama la elasticidad, ¿vale? Es una forma en que las organizaciones pueden gestionar la capacidad. Hay otro fenómeno que en cierto modo es el fenómeno contrario, que es el descomputing y el thought computing, ¿vale? Tenemos este esquema que es más o menos que habíamos puesto antes, pero de ahí estamos hablando un poco de usuarios normales, pero ahora entra en acción internet de las cosas. Y ahora, aparte de usuarios normales, hay muchos equipos que cada uno de ellos no suele mandar mucha información, pero son muchísimas mandando información muy rápida. Y esa información tiene que atravesar la red y llegar a los servillores. Entonces, se tiende a un esquema o dos esquemas muy parecidos que lo que hacen es llevar la computación, una cierta toma de datos y una cierta computación mucho más cerca de los dispositivos. En edge computing se pone un elemento que se llama el pack muy cerca de los sensores para coger esos datos y reaccionar en el fog computing, o la computación en la niebla, pues bueno, se pone un nodo fog que está un poquito más metido en la red. Son pequeños matices, digamos, pero básicamente es llevar la computación en cierto modo a la nube, pero muy muy cerca del elemento terminal para ganar en prestaciones. Y luego os voy a contar el procesamiento distribuido. O sea, llegado a, por ejemplo, a lo que le pasa a Google cuando hace búsquedas o que nos pasa a Big Data, tienes que hacer grandes procesamientos, o sea, procesamiento de datos sobre muchos datos, ¿vale? Es un procesamiento inmenso y muy exigente. Entonces, se aplican técnicas de procesamiento distribuido. El algoritmo, digamos, más famoso es el MapReduce que utiliza Hadoop, que es, digamos, una herramienta de software libre en la que se basan muchas soluciones de Big Data, ¿vale? Entonces, básicamente, he dicho muy sencillo que es esto de procesamiento distribuido. Pues mira, tenéis lo que pinto abajo en azul con una base de datos muy grande, ¿vale? Tenemos muchísimos datos sobre los cuales queremos hacer un análisis o una consulta, ¿vale? Si hacemos el procesamiento sobre todos esos datos, la máquina o máquina que tenemos que hacerlo, pues vamos a decir que lo van a pasar mal, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues se coge y esos datos, toda esa muestra de datos se parte en compartimentos estancos bastante más pequeños, ¿vale? Con lo cual, el procesamiento que teníamos que hacer también tiene que actuar sobre un conjunto de datos mucho más pequeño. Entonces, aunque el procesamiento básicamente es el mismo, pero actuar sobre mucho menos datos es mucho menos exigente y va mucho más rápido. Ese procesamiento produce unos datos ya parciales, pero ya están muy elaborados, ¿vale? Con lo cual, ya gestionarlo es sencillo y entonces, esos datos ya elaborados los volvemos a unir y tendríamos, digamos, nuestra consulta final, ¿vale? Esto, explicado de una forma muy sencilla, eso es algo de nueva Reduce y que tiene dos fases, en realidad son tres, pero aquí ponemos una diapositiva, que es MAP, que es la que es distribuir un poco los datos y el procesamiento y el Reduce, que es un poco la recopilación final, ¿vale? Esto lo que hace es que al final cada procesamiento individual es mucho más moderado y se puede hacer incluso en máquinas hasta en PCs, en máquinas muy normalitas, ¿vale? Bueno, y ya para terminar la parte de esta escala y ya es un tema muy de futuro, la computación cuántica, esto realmente todavía es un tema de investigación, este no está todavía implantado, ¿vale? Entonces, se trabaja ya a nivel atómico, molecular, con propiedades cuánticas de la materia, se utiliza una cosa que son de cuatro estados, los qubits, en vez de dos, y se tienen esperanzas enormes en la capacidad de computación de esa tecnología, que como os digo, todavía está en investigación, pero bueno, si llega a cristalizar va a ser un cambio radical, ¿vale? Muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora, en un momento ya la computación cuántica podrían cambiar. En resumen, con el primer reto, que es un poco el más largo de todo, ¿vale? El reto consiste en que hay muchos usuarios muy dispersos y que nos piden mucho, entonces, tenemos que cambiar la red, y hemos hablado sobre todo en la parte de red de acceso, implica una evolución de terminales hacia más capacidades, podemos utilizar desde las empresas, las administraciones, el cloud computing y la virtualización para tener esa capacidad virtualmente infinita, en el caso específico de Internet de las Cosas, se aborda un poco con las estrategias de edge computing y top computing, para algún caso, como es Big Data, otros procesamientos masivos, se utiliza el procesamiento distribuido y de cara ya a mí, al futuro, pues, tenemos la computación cuántica y hay que ver cuánto ha de ser, ¿vale? Este sería el primer reto. Vamos a ver ahora el segundo reto, la seguridad y gestión de los datos. Claro, hoy en día, como veíamos antes, tenemos muchísimos datos y esto realmente es un arma doble filo, porque una parte nos da mucho conocimiento que podemos utilizar en Business Intelligence para sacar indicadores, Big Data, en Aprendizaje, en Machine Learning, Deep Learning y demás, pero, por otra parte, tenemos problemáticas, un grupo de problemáticas que llamaba abusos de la ciberdelincuencia, los problemas de privacidad y un problema más bien de calidad, en que tenemos una teoría del dato propiamente dicho y lo que llamamos los sesgos cognitivos, ¿vale? Entonces, en la parte de abusos, también esto es conocido, tampoco hay mucho que decir original, pues, ¿sabéis? La gran abundancia que tenemos de virus, de malware, caso específico del ransomware que piden, digamos, una recompensa, el phishing, cibercrimen, o sea, por desgracia, un poco, los ciberdelincuentes tienen mucha imaginación y surgen muchas formas de ataque, ¿vale? En cuanto a privacidad, aparte de los ataques directos, digamos, pues, también intervienen datos personales que no siempre se gestionan correctamente, se venden datos, se puse concentraciones, tenemos muy reciente todo el escándalo con Facebook y Cambridge Analytica, pues, bueno, pues, tenemos una cierta problemática de seguridad y privacidad, ¿vale? Y luego hay otra problemática diferente que es la calidad del dato. Vamos a ver un poquito de esto un poco más, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa con los datos? Cuando tú trabajas con datos, normalmente lo que haces es lo siguiente, tú tienes un montón de datos, digamos, los metes en una base de datos, sobre eso, calculas indicadores, haces informes, haces análisis, o incluso haces aprendizaje, como es InLearning, y en base a eso, pues, tú tomas tus decisiones de empresa, digamos, y haces un aprendizaje. Y eso, en principio, es perfecto. ¿Qué ocurre? Que, vale, tú tienes este esquema, pero te empiezas a encontrar, por ejemplo, con que tenemos datos incompletos, o sea, a lo mejor, no has recabado todos los datos. Tenemos datos duplicados, pues, por ejemplo, los datos de un cliente lo coge tanto el departamento de marketing como el departamento de ventas, y a lo mejor, además, no lo coge de forma muy consistente. Tenemos datos que a lo mejor se meten en texto libre, datos, por ejemplo, en domicilio, que el suyo pones, pues, tipo de día, día, cosas, oye, perdona, ¿hay una persona que tiene el micrófono abierto? Si no os importa poner el mute, ¿vale? Entonces, bueno, pues, datos que deberían ser estructurados, pues, los pones como texto libre. Datos que no son reales, no reales, pues, a lo mejor porque se han quedado sujetos, pues, imagínate, de un clima. Entonces, el cliente ha cambiado de domicilio, el cliente ha cambiado de domicilio... Disculpad, perdona, Ignacio, Alfredo, por favor, apaga el micrófono que se oye ruido de fondo. Gracias. Perdona, Ignacio, continúa. Venga, os decía datos no reales que sé que no reflejan la realidad. Estaba poniendo el ejemplo que el cliente ha cambiado de domicilio porque no lo ha notificado, porque no lo habéis apuntado en el sistema, pues, el dato que tienes en su domicilio no es real. O datos que no cruzan, porque tienes que almacenar los datos en dos sistemas. Si llevamos un sistema de clientes, uno identificas al cliente por su CIF y el otro por un código interno. Y entonces, los tienes que cruzar y no tienes forma. Entonces, al final, bueno, y los datos sesgados, luego lo haremos de ello, es un tema muy particular. Entonces, al final, pues, perdonadme un poco la familiaridad, pero lo que estás metiendo en tu base de datos, pues, es basura. Y sobre esa basura, vas a hacer tus indicadores, tus indicadores, nuestros análisis es de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, la calidad de esas decisiones, el aprendizaje, si la calidad de los datos de entrada no es buena, pues, comprometida. ¿Vale? Los sesgos cognitivos es un tema muy moderno y este es un poco delicado. ¿Vale? O sea, que hemos podido con prudencia y entenderlo también con prudencia. ¿Vale? En algoritmos, como es Machine Learning, hay varias formas, o sea, en el algoritmo Machine Learning, pues, como dice su nombre, aprende. ¿Vale? Y aprende a partir, hay dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado, como es más fácil de entender, hablamos del supervisado. ¿Vale? En el supervisado, lo que ocurre es que tú al algoritmo le pones miles o millones de ejemplos y el algoritmo se va autoajustando hasta que al final es capaz de decidir si una imagen que tú estás montando es un gato o es un perro o, bueno, en fin, lo que le pongas a decidir. ¿Vale? Ha aprendido con datos del pasado que tú le has proporcionado y ya sabe hacerlo. ¿Vale? Entonces ya lo utilizas para que en el futuro hagas la labor. Pero, claro, hay veces que esos datos del pasado están sesgados. Entonces, por poner un ejemplo que no sea demasiado cercano a nosotros, habréis oído, por ejemplo, en América, en Estados Unidos, pues, bueno, por lo que sea, digamos, tienden a ser más, tener más condenas, digamos, las personas o de color o hispanos o cosas así. ¿Vale? Entonces, claro, si tú utilizas esos datos del pasado para alimentar un algoritmo y machine learning y luego pones a que ayuda un juez, vamos a decir, va a tener tendencia a condenar con más frecuencia a personas de color o hispanos. En el tema de género, pues, también sabéis que, bueno, históricamente, pues, la mujer ha estado menos incorporada al mercado de trabajo, que tiene sueldos menores, que llega menos a puestos directivos, ¿vale? Hasta ahora ha sido así. Entonces, si tú alimentas a un algoritmo machine learning con esos datos y lo utilizas, por ejemplo, para selección de personal o para decidir promociones, puede tener tendencia a reproducir ese comportamiento y, vamos a decir, perjudicar a la mujer en el futuro. ¿Vale? Entonces, en este caso, realmente lo que está mal no es el algoritmo. El algoritmo funciona perfectamente. Lo que pasa es que lo estamos alimentando con datos sesgados y hace que el algoritmo luego funcione de manera sesgada. ¿Vale? Entonces, bueno, es un tema que es muy reciente, muy novedoso y que también es delicado y que se está viendo un poco cómo acometerlo. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos hacer con estos temas que os he hablado del tema de datos? En la parte más de abusos, de seguridad, ciberseguridad, lo primero que hay que tener claro es que la seguridad absoluta no existe. Entonces, realmente es un equilibrio. Un equilibrio entre el valor que tienen los activos, los datos que estás intentando proteger y el esfuerzo que te supone a ti protegerlos o a un ciberdelincuente, digamos, intentar obtenerlos. ¿Vale? Entonces, hay tres mecanismos típicos de seguridad que es la autenticación, que es un poco la identificación de un sistema, la autorización que es un poco al que tienes acceso, la auditoría que es ver un poco quién ha hecho qué. Aquí quizá convendría haber añadido lo que es el tema de cifrar. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, el tipo de medidas que puedes aplicar aquí no es muy original. Tienes medidas de naturaleza técnica a nivel de comunicaciones, por ejemplo, meter firewalls y proxys que ocultan las direcciones de tu intranet, que filtran direcciones que, bueno, digamos, sospechosas, cosas así. ¿Vale? Lo que conocéis perfectamente de los antivirus es cifrar las comunicaciones siempre que se pueda, comunicaciones, a veces hasta los datos en el disco duro. ¿Vale? Un tema que luego veremos cuando hablamos de video on device, el plataformado de equipos corporativos, es decir, bueno, no permitir que en tu empresa se pueda tener cualquier tipo de aplicación porque puede haber que son peligrosas. ¿Vale? Entonces, que sean siempre las mismas aplicaciones. De cara a autenticación cada vez se trabaja más y ya hay realizaciones reales. Estamos viendo los móviles de autenticación biométrica porque supone que es con el iris o con la huella de axilar porque supone que es mucho más segura que era password. Un tema muy particular es la anonimización de datos. Si tú vas a trabajar con datos de personas para extraer mediante big data, vamos a decir, para extraer conclusiones, tienes que hacer lo que se llama anonimización que es crear cualquier dato que identifica a la persona. Te puedes crear con datos genéricos que puedes utilizar pero no son los datos que identifican a la persona. ¿Vale? Entonces, esas son medidas de naturaleza técnica. También las hay procedimentales. La seguridad física que quiere decir que si tú tienes un servidor que es muy delicado pues ponlo en una sala diferente cerrada con candado con guarda de seguridad. Por decir, un poco simplificado y sagrado. El tema del backup sistemático es una protección un poco indirecta pero si te destruyen el disco duro los datos y tú tienes un backup pues no has perdido mucho. La política de contraseñas que ya habréis conocido incluso sufrido de actualización periódica, hacer contraseñas largas que no sean triviales, que no tengan datos tuyos de tu cumpleaños. Por supuesto, cumplimiento legal de la ley de protección de datos, del reciente reglamento de protección de datos. Importante el tema del parchado sistemático de todo el software pero sobre todo de los sistemas operativos. Por ejemplo, en el caso famoso de WannaCry teniendo el parchado de Windows no tienes problema. Actualizar los antivirus, etc. Y luego hay otro tipo de soluciones. Por ejemplo, ya que hablamos de cloud. Llevar los sistemas de datos a la nube. No es que en sí mismo sea más seguro o menos. Lo que pasa es que como le das a un proveedor especializado que tiene muchas personas y muchos recursos pues se supone que puede protegerlos mejor que tú y hacer los backups no que tú. Y luego técnicas es lo que se llama hacking ético que es contratar con hackers, técnicos muy avanzados para que intenten forzar tus sistemas, o sea, que encuentren vulnerabilidades y las pueda seguir protegiendo. Es importante también lo que se llama la cultura de seguridad, o sea, informar a las personas o empleadas de darles instrucciones. Por ejemplo, si los backups no los vas a hacer de forma automática pues para que el usuario sea responsable y haga su propio backup. En el tema de contraseñas, pues lo digo, también para que la cambie y para que esas políticas contraseñas largas y seguras pues que lo hagan. O para que no pongan un post-item con la contraseña en el monitor, cosa que se hace mucho. o se pueden dar instrucciones o se pueden dar instrucciones sobre cómo reaccionar ante una campaña de phishing o avisar de qué está sucediendo, cómo tratar un correo extraño y no abrir anexos, no descargarlos, cosas así. O cuando hay alguna ciberestafa conocida pues darla a conocer a los empleados para que sepan qué existe y cómo tienen que reaccionar. ¿Vale? Al final, como os digo, la seguridad absoluta no existe, pero por lo menos nuestros mecanismos pueden hacer que ese equilibrio esté un poco más cerca de tus intereses. ¿Vale? Os voy a contar también con el tema de seguridad el tema de blockchain muy brevemente. Realmente blockchain va mucho más allá que un tema de seguridad, pero como en su propuesta ahora uno de los temas más importantes es la confianza que genera, os lo voy a contar rápidamente. ¿Vale? Entonces, blockchain se utiliza sobre todo para que son registrar transacciones entre usuarios de empresas o entre empresas. ¿Vale? Entonces, en un sistema de transacciones de los que tenemos hoy en día, transacciones económicas o de activos, pues cada empresa, la entidad lleva lo que se llama su libro contable, su registro de esas transacciones. Y antes la lleva cada una. ¿Vale? Entonces, ¿blockchain qué es lo que hace? Blockchain lo que hace es que se define como un registro contable de transacciones distribuido y sin autoridad central. Si habéis visto el cambio en el dibujito, el libro, ese libro mayor, ese libro contable que antes tenía cada entidad por sí misma, ahora lo comparten. ¿Vale? Entonces, blockchain, ya os digo, tiene más propuestas, son más temas interesantes, pero, bueno, perdón, ¿cómo funciona blockchain? Porque se llama blockchain, cadena de bloques. Porque cada transacción se almacena en un bloque. Cada bloque tiene un identificador y datos de la transacción. Y además los bloques se van encadenando, se van haciendo, pues, una cadena. Entonces, cada bloque también tiene una identificación del bloque anterior, ¿vale? para que quede unido. Entonces, os decía que blockchain tiene muchos elementos que generan confianza y seguridad, ¿vale? Por supuesto, todas las transacciones están cifradas con los algoritmos estos de clave pública y de clave privada, ¿vale? Este libro es compartido, pero también está replicado, quiere decir que hay una copia en varios nodos, en muchos nodos, ¿vale? Con lo cual, si tú quieres, vamos a decir un malo, quiere alterar una transacción, es muy difícil, por lo menos que la altera en un sitio. Tiene que alterarlo, por lo menos en la mayoría donde está replicado, eso es muy difícil. Además, las transacciones se aprueban por consenso entre todos los actores que intervienen. De nuevo, hacer una transacción falsa es difícil porque no es aprobada por consenso y todos los actores pueden ver la transacción, ¿vale? Las transacciones, además, no se pueden borrar de ninguna de las maneras, no se pueden borrar. Si tú te has equivocado, pon que le has facturado a un cliente algo que no debes, lo que tienes que hacer es otra transacción que le devuelvas lo que le has quitado, vamos a decir, ¿vale? Pero lo que no puedes es borrar la que le has cobrado, ¿vale? Además, todo lo que se tiene en blockchain es auditable y para el caso de empresas, digamos, también tiene un, pensando sobre todo en empresas, tiene un mecanismo de permisos. Al final, lo que ofrece blockchain es el libro contable, tiene otras propuestas de ciencia y ese estilo, pero sobre todo da mucha confianza, ¿vale? Por eso os lo he puesto en este apartado aunque os digo que vamos allá. Y en calidad del dato, realmente, bueno, es un tema complejo, pero antes voy a esbozar algunas ideas, ¿vale? Y casi todos los temas son de naturaleza un poco procedimental o organizativa. Entonces, hay una disciplina que se llama el Master Data Management que se dedica un poco a poner políticas y mecánicas de gestión del dato para garantizar su calidad o mejorar lo posible. Entonces, entre cosas que se hacen son definir los maestros de datos, tanto qué sistema, antes que decíamos, por ejemplo, dos sistemas de clientes, ¿cuál es el maestro? ¿Qué datos consideramos los buenos en caso de duda? ¿Vale? Y qué organización, qué persona o qué unidad es la dueña o de decir si un dato de cliente es correcto o incorrecto o cómo se tienen que gestionar. ¿Vale? El forzar políticas de datos en el sistema es un tema muy puntual lo que quiere decir, hombre, no permitas meter como texto libre algo que no lo es, no permitas dejar campos vacíos que no deberían estar vacíos, fuerza que el formato de un DNI o un CIF sea correcto, bueno, esas cosas son sencillas. ¿Vale? Y luego, los dos puntos siguientes son difíciles de hacer pero hay que intentarlos porque es la normalización de datos, ¿vale? Lo que se trata es intentar que aunque haya varios sistemas que todos utilicen el mismo modelo de información, si puede ser internamente, increíble, pero eso es muy difícil y si no, por lo menos, cuando vas a un modelo de SOA, que no se lo conoce, que es un modelo de servicios, la información que se intercambia entre sistemas, cuando está intercambiando, hablen todos el mismo idioma aunque internamente cada uno haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Y luego el tema de cumplimiento normativo de temas como hemos comentado, de la protección de datos personales o incluso no hemos comentado aquí el tema de Servant Moxley para datos de naturaleza financiera. En resumen, en el mundo de los datos era un alma de doble cila, tenemos sobre todo problemas de abusos y problemas de calidad, entonces en la parte de abusos pues es un equilibrio, no hay la seguridad completa pero sí que hay medidas técnicas, procedimentales y cultura de seguridad que nos pueden proteger y en el tema de calidad lo acabamos de ver porque también somos sobre todo o hay algún tema técnico pero son procedimentales y normativos, ¿vale? Venga, y vamos a por el tercer reto, la personalización. Perdona que te interrumpa, nos quedan teóricamente cinco minutos de charla y quedan dos retos supongo que importantes, te lo digo para que midas el tiempo y no nos comamos mucho de de turno de preguntas por si los alumnos quieren participar. Mira, los internetos son un poco más cortos, gracias. Un poco deprisa. Bueno, el tema del poder del usuario lo que ocurre es que en el mundo digital es una especie de renacimiento, o sea, el usuario o la persona gana mucho poder. Esto se aplica, es el tema de publicación, autoría, digamos, con modelos económicos de plataforma pero sobre todo lo vamos a ver en el entorno corporativo, ¿vale? y vamos a ver tres cosas, el Pinger on Devices, ¿cómo funciona el tema de los dispositivos en una empresa, ¿vale? Pues tú tienes tus usuarios y normalmente se encarga el departamento de sistemas. Este departamento de sistemas, pues viendo las necesidades de sus usuarios o de los empleados, pues decide qué tipo de terminales tienen que tener, ¿vale? Pues elige un modelo de portátil, modelo de desktop, modelo de móvil. Le dice, bueno, pues a estas personas que son administrativos o que están en recursos humanos, financieros y no van a mover su sitio, les pongo un desktop. Estos otros que son comerciales, consultores, para muchos clientes, le pongo un portátil y le pongo un móvil. Y este que es el presidente o la presidenta, le pongo todo, observo quién sabe, ¿vale? Y entonces, lo que ocurre aquí es que tienes un número acotado y conocido de modelos de equipos, ¿vale? Y entonces, esto tiene otros beneficios. El departamento de sistemas tiene un inventario claro de qué es lo que está utilizando la compañía, tiene un inventario de hardware, pero también tiene un catálogo del software, de las aplicaciones y sistemas operativos que se están utilizando y luego es menos conocido para gestionar estas herramientas de gestión que te permiten el despliegue de parches, monitorizar equipos y demás, ¿vale? Es un esquema muy ordenado, pero ahora viene Bingo a un device, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que, por ejemplo, pues esta persona que es el comercio y dice, yo no puedo, estoy hablando con CEOs, pero es muy importante ir con un portátil que más pesa mucho. Entonces, yo me cojo una tablet que es fantástica y que produce mucho. Este otro dice, tú me habías dado un terminal fijo, pero ya es que sin smartphone no puedo vivir y entonces me cojo el último modelo de Samsung que me gusta, ¿vale? Y aquí, yo qué sé, pues al presidente le decimos, oye, no va a ir con un móvil normalito, le ponemos el iPhone 8 y entonces queda muy bien, ¿vale? Al final, lo que ocurre es que tienes una cantidad de modelos de equipos mayor y además el departamento de sistemas pierde al menos parcialmente el control de lo que está sucediendo, ¿vale? Y esto no es bueno ni malo en su totalidad, ¿vale? Tiene luces y sombras. En la parte buena, hombre, para la empresa habrá costes de adquisición porque el terminal lo compra al propio empleado, ¿vale? Además, en general, un empleado no va a poner un terminal malo, no van a tener mayores prestaciones que los que son corporativos y los empleados van a estar más contentos. A cambio, la unidad de sistemas pierde control sugeriental de dispositivos y del software, aumenta el catálogo y es mucho más difícil hacer las puertas que teníamos antes de seguridad, de backups, de parcheado, en general, dificulta el soporte y el mantenimiento, ¿vale? Software abierto. Es otra forma en que los usuarios o las personas han ganado poder. Entonces, ya no solamente las grandes empresas de desarrollo hacen software, sino que las comunidades también hacen todo tipo de software. Un sistema predio como Linux, un lenguaje como PSP, un gestor de contenidos como WordPress o un paquete ofimático como OpenOffice y, en general, cualquier cosa que veáis en un software comercial os lo podéis encontrar en software de fuente ayer, ¿vale? Y, normalmente, gratuito, además. A veces, hay empresas especializadas que contribuyen a la comunidad y luego ofrecen servicios, ¿vale? Entonces, el software abierto, claro, es una, pues también la humanidad de sistemas tiene que decidir qué hace con él. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues puede simplemente utilizarlo, ¿vale? Coge una aplicación, normalmente va a ser gratuita y la utiliza, pero, claro, eso quiere decir que tiene que o generar conocimiento internamente para gestionarlo o tiene que formar a sus empleados o tiene que arriesgarse más de pasar algo. Para compensar eso, hay veces que lo que hacen esas empresas especializadas es que les contrata el soporte, ¿vale? Entonces, en caso de un problema de evolución, se lo da a esa empresa. Y hay veces, lo estamos viendo, por ejemplo, a IBM y parece que Microsoft está amagándolo en que la empresa decide aportar la comunidad de software libre. Lo que van aportando, aparte de buena imagen en el mundo digital, es que puede influir en el roadmap de los productos de software abierto y puede ganar ese conocimiento que luego le evite y tenga que requerir soporte de otro, ¿vale? El tercer reto que os voy a poner, sobre todo para los departamentos de sistemas, con el poder del usuario, es el shadow IT, que se llama el poder de las sombras, porque lo que ocurre en este caso es simplemente que ya no se antecesó por el departamento de sistemas o la gestión del departamento de sistemas, sino que los propios usuarios hacen desarrollos y al margen de unidad de sistemas, ¿vale? Entonces, en estos tres casos realmente al final hay que hacer lo que tienes que ver es un poco el rol del departamento de sistemas. Yo os propongo tres cosas que tiene que hacer el departamento de sistemas. Por una parte tiene que ser el faro, la vigilancia tecnológica, estar tanto de todas las tendencias y que sepa cuáles son interesantes y sepa explicarlas dentro de su empresa o su organización, ¿vale? Además, tiene que tener una clara vocación de servicio, tiene que entender cuando un usuario le pide que quitar su dispositivo o se está haciendo un software porque es. Entonces, tiene que tener muy claro que está al servicio del negocio entender su problemática de la respuesta adecuada. Y luego, sobre todo, propongo lo que llamo aquí el liderazgo inclusivo que en realidad la palabra me la ha traído prestada de otro ámbito. El liderazgo inclusivo habla más de un tipo de liderazgo que incluye eso, pues, a diferentes géneros, diferentes edades, diferentes razas, diferentes procedimientos, ¿vale? Pero en este caso lo digo en el sentido de que ante un tema como el shadow IT, o sea, el software hecho por usuarios, o ante un tema como dispositivos por usuarios, sistemas tienen que entender, tienen que tener una comunicación con usuarios, entender cuál es su necesidad y no necesariamente prohibirlo. Puede ser que lo reconozca, lo admita y lo aproveche. Pero cuando hablo de, y en ese sentido es, digamos, inclusivo, ¿vale? Pero cuando hablo de liderazgo, el departamento de sistemas debería marcar unas ciertas normas de forma que no pierda el control, que eso afecta luego a calidad, el dato, afecta a seguridad y afecta a eficiencia de dar compañía, ¿vale? En resumen, este reto, pues básicamente en el mundo digital gana mucho poder el usuario, en el mundo corporativo lo hemos concentrado en tres puntos, en el brillo de un device, software abierto y shadow IT y la respuesta un poco es de equilibrio, sobre todo el papel del departamento de sistemas que tiene que ser el que conozca la tecnología, convocación de servicios hacia sus usuarios y con ese liderazgo inclusivo que hablábamos. Y vamos a un último reto, el reto de la agilidad. Entonces, vivimos un mundo que se llama buca, que lo que quiere decir es que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambigua. Y hasta ahora, ¿cómo estamos haciendo el tema del tratamiento del software y los proyectos? Pues en el tema del desarrollo del software tradicionalmente se ha ido a un modelo que se llama encascada, un modelo en que hay una serie de fases que van una detrás de otra. Primero se cogen requisitos del usuario, luego se hace el diseño del software, se codifica, se prueba y luego pues cuando ya se ha evolucionado se ha mantenido. Y se van haciendo como fases una detrás de otra, secuenciales, por eso se llama encascada. Y cuando llega el momento de desplegarlo, pues ¿qué se hace? Pues se lo pasa a otra unidad que es la de operación que es la que hace el despliegue en los servidores y luego se encarga de la operación. O sea, pues yo que sé, de ver que el sistema está en pie, de ver el tema de prestaciones, de hacer atacar, y cosas de ese estilo. Y es un modelo que entonces separa mucho, aparte que es en fases la parte de desarrollo, separa mucho las responsabilidades de desarrollo y operaciones. Y ya si tenéis experiencia en esto os habláis que las relaciones no siempre son suaves. Y en dirección de proyectos ¿cómo se hacen? Aparte del modelo de cascada, pues se tiende a partir de unos requisitos con unos entregables con esa información. Pues se ven qué actividades hay que hacer, qué recursos se necesitan, cuánto tiempo, cuánto costa. Hace una planificación. No tengo un diagrama de antes, porque yo se esquematizo. Y a partir de ahí el proyecto siempre te va siguiendo ese diagrama que se va cumpliendo. Y si todo va bien, pues tendremos los productos esperados y los entregables que habíamos planificado. Y eso funciona muy bien cuando estás en un ambiente de certidumbre y tienes claro al principio lo que quieres. El problema es que en el mundo digital hemos dicho que es un mundo buka y en el concreto el desarrollo de software muchas veces los usuarios al principio no saben muy bien qué es lo que quieren. ¿Vale? Es un mundo de certidumbre, de cambio, de adaptación. Entonces, claro, de alguna forma los departamentos y sistemas tienen que hacer examen de conciencia y lo hacen. Vamos a ver, ¿somos realmente suficientemente rápidos? ¿Nos adaptamos a los cambios? Realmente estamos dando al negocio la respuesta que tiene y teniendo en cuenta que si no das esa respuesta pues tienes la amenaza fantasma de la enxado IT de que los usuarios hagan lo que ellos consideran prescindiendo un departamento de sistema. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Algunas estrategias que os cuento rápido. Hay algunas formas de acelerar el desarrollo. ¿Vale? Entonces, una forma es la robotización que la robotización es para cierto tipo de actividades que son muy mecánicas. Digamos que tú vas a meter en tu RP unas facturas pues la persona que hace mira el RP mira la factura y teclea lo que tiene que teclear. ¿Vale? Cuando haces robotización lo que hace es un software que hace eso mismo. Mediante la técnica de la máquina ve lo que hay en la pantalla mediante OCR o técnicas similares ve lo que tiene la factura y simula tecleado. Y eso se aplica solamente para ciertas tareas que son repetitivas y cargadas. Esto es bueno para el negocio en sí mismo pero sobre todo es que es mucho más rápido que tocar el sistema original. ¿Vale? Nos permite desarrollo rápido. Hay otra estrategia que se utiliza en robotización que es utilizar herramientas que como esta que os muestro aquí realmente utilizan elementos que son gráficos. Con lo cual se desarrolla con poco o ningún código y en teoría en la práctica no es cierto del todo no necesitas ser desarrollador y una persona de negocio sería capaz de hacer software. ¿Vale? Eso en cuanto a un poco de desarrollo rápido. Pero luego hay lo que se llama la gestión adaptativa o AI. Entonces lo que intenta AI es un poco un esquema en que se adapta a los cambios. Os pongo ahí cuatro elementos de lo que se llama el manifiesto AI en que coge un poco su filosofía. Entonces el manifiesto AI lo hicieron una serie de personas de ingeniería de software muy buenos ingeniería de software que se reunieron y dijimos ¿qué podemos hacer ante esto? Ante que los requisitos cambian entonces lo decimos bueno pues vamos a aceptar que los requisitos cambian que el usuario no sabe lo que quiere o que el entorno cambia entonces vamos a aceptar cambios en los requisitos. Vamos a en vez de hacer una planificación como vimos antes en serie y larga vamos a hacer entrega temprana y continua y potencia mucho los equipos que trabajan juntos y autoorganizados. ¿Vale? Entonces la metodología más típica más conocida de AI es Scrum y el proceso lo cuento muy rápidamente pero más o menos como podéis ver es cíclico se hacen unos ciclos que se llaman sprint que son cortos hay que poner 30 días incluso 15 entonces de todo lo que tú tienes que hacer el Product Backload seleccionas para cada sprint una cantidad pequeña y entonces haces eso en 15-30 días y lo despliegas ¿vale? y así continuamente con lo cual si hay un cambio en requisito es algo que puedes adaptar fácilmente ¿vale? y luego antes veíamos que en el esquema tradicional de sistemas está separado el desarrollo y la operación bueno pues hay otra tendencia que se llama DevOps que realmente deriva un poco de Agile pero que lo que hace es por una parte que propone no separar el mundo del desarrollo del mundo de la operación sino que realmente sean un único tipo que hacen las dos cosas ¿vale? propone y además propone llevar no solamente al desarrollo como vimos en Agile sino también al despliegue en producción esa mecánica continua estar en ciclos cortitos y estar desplegando constantemente ¿vale? con lo cual das valor muy rápidamente al negocio y vas en ciclos cortitos que te permite adaptar para que eso sea así promueve la máxima automatización sobre todo de pruebas porque si no desplegar en producción se habrá probado desarriesgado ¿vale? entonces bueno pues los ciclos cortos se apoyan sobre todo en una automatización de las pruebas bueno y luego un poco una última tendencia que os menciono es una propuesta hecha por Gartner y por McKinsey en 2014 que un poco proponen como mezclar el esquema tradicional y el esquema moderno entonces dicen que hay dos modos de trabajo uno que es para entornos ya predecibles cosas más estables otro que es más exploratorio para innovación o temas que están cambiando entonces en el predecible utilizaríamos un mecanismo de gestión más tradicional sobre todo sería para evolucionar los sistemas ya legados y cuando estamos innovando o entrando en nuevas áreas pues aplicaríamos un mecanismo más tipo allá en DevOps ¿vale? no todo el mundo admite esta propuesta pero bueno es una propuesta que está encima de la mesa en resumen para esta parte que digamos pues estamos trabajando actualmente un modelo en cascada y separando desarrollo de operación pero estamos en un mundo que es buca que es volátil entonces bueno pues sistemas hace su examen de conciencia de cómo podemos ser más rápidos de adaptarnos a los cambios y sobre todo satisfacer necesidades de negocio pues básicamente os he hablado de dos tipos de respuestas probablemente un desarrollo mucho más rápido con técnicas como la robotización o el low call y por otra parte a nivel de gestión ir a esa gestión adaptativa y cíclica como ya el DevOps o en algún caso a lo mejor la gestión bimodal Bueno conclusiones de un poco el sector TIC ante la reducción digital pues básicamente os decía que el sector TIC juega un papel muy especial porque no es el receptor de esas tecnologías digitales que tiene que adaptar a ellas sino porque también crea esas tecnologías os he propuesto cuatro grandes retos el de la escala de la infoconectividad la seguridad y gestión de los datos el poder del usuario y la agilidad y más o menos qué podemos esperar pues si seleccionan básicamente cuatro elementos aquí los fabricantes de hardware de software integradores departamentos de sistemas el tema de hardware sobre todo lo que pueden esperar es que los terminales van a seguir aumentando más que más dos tipos de potencia y prestaciones con mucho dominio del móvil y bueno un tema especializado como inteligencia artificial virtual y demás y en la lejanía a la computación cuántica que ya veremos para fabricantes de software siempre que tengan en cuenta que cada vez más se utiliza el móvil o sea que diseñen sus aplicaciones pensando en solo decir mobile first para ser utilizada en el móvil que piensen también en el uso en la nube porque fácilmente va a ser donde van a tener que ir y que sean parametrizables ahora de gestión internamente de su desarrollo pues tiene lo que acabamos de hablar la gestión adaptativa el versionado rápido y que incluyan precauciones hasta donde se puedan el producto de seguridad de interfaces normalizadas y de datos para desarrollos integradores por una parte pues que tengan un contacto estrecho con su cliente que utilicen estas técnicas de gestión adaptativa que un versionado rápido y luego que exploren todos los mecanismos de low code para ganar eficiencia y precauciones su desarrollo todos los mecanismos de seguridad que puedan meter de nuevo interfaces normalizadas y de datos todo lo que puedan e intentar en el software que fuerce que los datos de entrada ya tengan calidad o que se adhieran a las normativas o formatos que se establezcan ¿vale? y quizá que no tiene un poco más complicado más difícil que hacer son los departamentos de sistema entonces una invitación a la cercanía y complicidad con el negocio a realmente entender lo que necesitan y ayudarles no renunciar a su labor de vigilancia tecnológica considerar el modelo de externalización del API con modelos de cloud una gestión adaptativa ya de DevOps que para temas de estos un poco con usuarios el Shadow IT o el Binion Device que tienen una gestión consensuada con las áreas de negocio con los usuarios y luego si es posible adaptarlo a un code como un mecanismo de eficiencia por supuesto todos los temas de cumplimiento normativo de temas de privacidad de LOPD RGPD de Salma Mosley y luego intentar difundir la cultura de seguridad privacidad y calidad del dato entonces finalmente al final el sector es ese faro que domina la transformación digital para lo cual tiene que tener conocimiento tiene que tener cercanía al negocio y tiene que ejercer su vida y ya bueno pues efectivamente como era una de la carne y he comido más tiempo que debía pero bueno ya si queréis pues pasamos al turno de preguntas y luego al final se me hace solo dos minutos a partir de una despedida ¿vale? entonces si tenéis preguntas voy a mirar bueno Ignacio enciende la cámara que es más cálido responder con la cámara encendida gracias si alguien quiere hacer alguna pregunta la podéis hacer a través del chat si queréis y si lo preferís lo podéis hacer a través del audio simplemente tenéis que dar al botón del micrófono que hay abajo justo debajo de la presentación que estáis viendo y hacéis vuestra pregunta gracias vuestra pregunta o vuestra intervención sugerencia aportación lo que queráis venga animaros Ignacio no te he dado las gracias bueno se entiende bueno venga animaros la verdad que es un tema muy amplio aquí hay muchas temáticas he intentado concentrarlo pero ya veis que hay muchos temas realmente si bien Olga nos pregunta Ignacio ¿lo ves? si si vale ¿cómo afronta la seguridad? pues realmente viñoronte vais para la seguridad es un problema como para cualquier tema de control yo creo que al final lo que hay que hacer es digamos no permitir cualquier tipo de equipo cualquier tipo de cosas entonces bueno aunque puedas permitir algunos equipos diferentes pero que sean pocos vigilar mucho a poder ser que no ¿cómo se llama esto? que no haya demasiados sistemas operativos y no permitir a lo mejor demasiadas aplicaciones ¿vale? entonces para la seguridad es una complicación Bring Your Device como para muchos temas de control entonces yo creo que un poco en liderazgo pues decía debe normalmente permitir una cierta libertad pero siempre conociendo que le están metiendo digamos en la empresa y limitando un poco las opciones no permitiendo cualquier cosa y luego ya sobre cada dispositivo pues oye ya meter el antivirus que corresponda y ya tomar un poco las precauciones propias de la tecnología ¿vale? Carmen pregunta Alfredo si mandamos alguna idea de la formación si estaba contestándole por escrito si te refieres como guía didáctica a material lo que se va a quedar grabada a la webinar y a disposición de todo el mundo con evidentemente la presentación como guía o documento no vamos a enviar nada bien Olga espero que haya quedado respondida gracias venga ¿sería más alguno más? ¿alguna otra pregunta o aportación? muchos de vosotros trabajáis en empresas TIC seguramente tendréis sugerencias o quizá alguna experiencia que contar al respecto no sé si alguno vosotros trabajáis en un departamento de sistemas pues en la parte final me he dedicado mucho a ellos porque realmente es un reto grande la tasa de ciertas de estas cosas en departamentos de sistemas no sé alguno está aquí que tenga su experiencia algo de lo que he contado venga animaros conocíais las cosas que os he comentado conocíais que he pasado por encima pues Big Data Internet de las cosas Blockchain tome la palabra la habréis oído supongo pero se resultan conocidas porque hay mucho ruido mediático y veces que luego no se no se explican bien Es verdad eso que dices Ignacio que hay mucho ruido y de todo este ruido ¿qué se va a quedar? A ver todas las tecnologías tienen su ciclo ¿vale? No sé si conocéis hay un ciclo de Gartner un ciclo que un poco explica cómo evoluciona la tecnología ¿vale? Entonces normalmente pasan desde un principio en que bueno apenas habla de ella luego de repente hay un pico que le llaman de las expectativas infradas o algo así que es cuando se habla mucho y realmente hay pocos productos normalmente eso sigue una decepción del mercado es que al final no tenemos soluciones y luego las tecnologías maduran y al final se implantan de verdad ¿vale? Entonces algunas de las tecnologías que estamos hablando no recordar cómo están en ese ciclo todas pero algunas están bueno pues en esa parte de las expectativas muy altas es probable que algunas de ellas asistamos a los próximos meses o años que se desinflen un poquito pero que se desinflen no penséis que decir que es que no van a triunfar es que se va a hablar menos de ellas y se va a volver a hablar cuando ya realmente se implanten con soluciones comerciales con soluciones prácticas y al final nos acostumbraremos a ellas porque por ejemplo la inteligencia artificial que tiene pues ahora tiene mucho ruido mediático pero hay elementos de inteligencia artificial el más típico reconocimiento de voz lo que nos hace el Siri y este tipo de cosas es inteligencia artificial y nos estamos acostumbrados de que nos parece normal y realmente hace unos años no era normal entonces lo que pasa con las tecnologías es que al principio se habla muchísimo de ellas cuando se habla mucho de ellas pues a lo mejor todavía las soluciones no están maduras se baja un poco la expectativa y pasa un tiempo meses o años pues de repente llegan de verdad y cumplen la yo recuerdo a mí esto fue hace muchos años cuando se hablaba del 2000 del internet móvil antes de llegar a UMTS parecía magia y ahora mismo todos tenemos smartphone tenemos internet en nuestro en nuestro en nuestro pues en nuestro en nuestro móvil y hace unos años parecería increíble pero bueno yo creo que todas estas tecnologías que hemos hablado de una forma u otra se van a triunfar ahora algunos días todavía tienen que madurar pues el que sea blockchain por ejemplo tiene que madurar ¿vale? ¿y dónde hay oportunidades de negocio? para para las personas que están escuchándote ahora mismo y que son desarrolladores trabajan en el sector están haciendo innovación porque la quieren vender fíjate la verdad es que oportunidades hay en todas partes entonces hombre quizá los que sois más de la parte de productos o sea si sois distribuidores o hardware bueno pues ahí es un mercado un poco más cerrado lo que son integradores esto es un mundo de posibilidades inmenso inmenso porque es que todo lo que se puede hacer contra esta tecnología es tanto lo que se puede hacer y hay cosas por ejemplo como el Big Data o el Big Data o su antecedente el Business Intelligence que es tan voy a decir fácil no es que sea fácil pero es tan aplicable voy a decir tantas cosas y es que realmente casi cualquiera de estas tecnologías vale la pena meterse porque podéis llevarlo a clientes y aplicarlo para los departamentos de sistemas es casi lo mismo hay tantas posibilidades que realmente lo que tienes que hacer es entender las tecnologías y bueno se está despidiendo pero una persona Javier mi padre pues Luis Viejo me va a estar algo hay tantas posibilidades que casi es más entenderla lo que es la tecnología entender cómo aplicarla a tu negocio y lo bueno en que tengas presupuesto claro entonces por ejemplo para integradores y para departamentos de sistemas hay cien mil hay cien mil posibilidades para los que llevan temas en la bueno a la nube también el negocio es inmenso las posibilidades enormes es que es un mundo que no se acaba sí que es verdad que algunas tecnologías tienen que madurar sí que es verdad que exigen conocimiento sí que es verdad que algunas cosas no se implantan tan rápido como la propaganda a veces dice pero y en tener las cosas lo que se puede hacer ya es increíble realmente depende un poco de vuestro sector y vuestra empresa y tal pero deberíais ir conociendo todas estas tecnologías entenderlas bien y las que veáis más aplicables en vuestra empresa concreta o con clientes o como se aplique ir a a saco por ellas a aprender y empezar a hacer pilotos a hacer cosas porque las cosas son inmensas hombre es que ahora mismo hombre no era el tema de la sesión pero en el tema de Big Data por ejemplo que no solo se habla sino que parece que se están haciendo muchas cosas y estamos en el inicio me imagino que eso sí que no es pasajero ¿verdad Ignacio? No, Big Data lo veo muy muy sólido de todas las tendencias que veo la veo de las más sólidas porque a ver porque la utilidad es innegable porque además todos los sistemas que son un poco de información voy a decir una cosa no hacen daño porque no tocan el proceso operativo y sin embargo aportan información entonces Big Data yo creo que sí que está para hacer soluciones y muy útiles y yo creo que tiene que tener una explosión o sea básicamente es tema de que digamos el sector vaya aprendiendo lo suficiente y se van encontrando casos de uso concretos pero vamos yo en Big Data esa apuesta que te lo voy a poner una transparencia al final no lo puse de las tecnologías que ya meteros en ella diría Big Data porque esa sí que está para allá para allá todas están muy ciertas todas se pueden hacer ya cosas pero Big Data ahora mismo antes de ayer fenomenal fenomenal la verdad es que lo que hemos organizado de Big Data ha tenido muchísimo éxito las actividades relacionadas con Big Data fantástico muy bien muy bien María Dolores nos dice mi experiencia es que las empresas TIC y los clientes necesitamos una conciliación en los tiempos de actuación o sea lo que quieres decir es que no sé te entiendo lo que quieres decir o sea un poco de planning de planificación no sé si eso lo que quieres decir o si es bueno lograr adaptarse o sea si es planificación sí que hay que tener cuidado porque efectivamente la propaganda tiende a ser muy optimista en tiempos de implantación en madurez de las de las tecnologías ahí sí que si estáis en un departamento de sistemas o un integrador sí que bueno probarlo digamos hacer pilotos aprendizajes probar un poco antes en cuanto a la oportunidad de qué tecnologías están maduras y qué no también hay que probarlo un poco pero efectivamente algunas a lo mejor estáis oyendo que están duras y yo no está tan madura la tecnología o vuestra organización no está del todo preparada y también hay veces hasta qué punto estás preparada por ejemplo el tema de Big Data Big Data es brutal tiene muchas posibilidades pero recordar lo que os decía de calidad del dato si tu empresa tiene problemáticas de calidad del dato a lo mejor lo dirás primero a hablar de la calidad del dato por unas distintas partes y lo intentes en Big Data porque si no a lo mejor las conclusiones que tienes son falsas ¿vale? entonces bueno no sé si vas un poco en esa línea pero bueno un poco el tema de planificación sí que es realista y luego el timing entre lo que dice el mercado de cómo está la tecnología y la calidad de tu empresa y de tu departamento ¿vale? que también eso sí que se tiene que ajustarlo bueno yo no sé algo más si no se quería vamos es muy rápido pero si quería dos minutos o tres venga pues adelante si queréis otro es muy rápido pero simplemente comentaros por una parte ya habéis visto lo que hemos insinuado un poco de muchas tecnologías entonces bueno que no os perdáis que en el mismo portal donde está este webinar supongo lo conocéis pero ya hay información sobre muchas más cosas con lo cual de Big Data creo que hay alguna cosa no perdáis la oportunidad de aprovechar este medio que pone la gente a vuestra disposición que también llego a vuestra disposición ahí tenéis mis datos de contacto si queréis seguirme y luego simplemente un mensaje final o sea el mundo digital es como una tormenta o sea es una tormenta de enormes dimensiones porque están ocurriendo muchísimas cosas muchas tecnologías y que su poder transformador de los negocios de la sociedad es inmensa y vosotros el sector TIC estáis justo en el medio de esa tormenta estáis en el ojo del huracán y entonces os diría que aunque eso puede suponer ciertas exigencias cierto desafío cierta capacidad de adaptación como hemos visto en el fondo es un sector precioso es un sector donde estás de alguna forma influyendo hacia donde va la empresa hacia donde va el negocio hacia donde va la sociedad por lo que en el fondo vosotros que estáis en el sector TIC por mi parte tenéis pues pues mi enhorabuena por estar en medio de esa tormenta y por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención y bueno pues espero veros en un próximo webinar en alguna atracción formativa o bueno donde podamos no sé Carmen si tú quieres añadir algo nada dar las gracias a los participantes darte las gracias a ti Ignacio ha sido magnífico y bueno sí que queremos seguir haciendo cosas en esta línea así que esperamos que podáis participar activamente en otras acciones formativas tanto de transformación digital como de temas de tecnología que ya sabéis que somos muy activos en ese área e incluso tenemos nuestra propia escuela así que seguiremos enviándoos información por mi parte os voy a pedir una cosa os vamos a mandar una encuesta de satisfacción por favor cumplimentarla cuando lo recibáis para nosotros es muy importante vuestra opinión especialmente en estos temas que vamos sacando nuevos bueno bueno mucho más agradezco que estéis mandando mensajes por el chat y bueno sobre todo agradeceros a vosotros la asistencia no sé si ahora era cómoda o incómoda pero bueno os agradezco que hayáis estar aquí estupendo Ignacio pues bueno nos vemos en otra ocasión gracias por todo gracias a todos hasta luego gracias a todos